¿Qué tal? Buenas tardes, señorita. Así cómonos. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo has estado, Juan Pablo? Qué gusto verte, teníamos ganas desde hace tiempo de visitarte. Estamos a la orden. Gracias, ahorita vamos a disfrutar. Hace 45 años comenzamos. Sí, yo tenía unos 5 años cuando la papá empezó a vender ahí abajo, vendía, ellos empezaron con los que hacer tacos de suadera. Ingenieros que venían a hacer un trabajo con Jesús María, pues dicen, oye, si aquí nomás hay tacos, que no hay otra cosa. Dicen, no, no les pueden cocinar otra. Querían algo diferente y él empezó en un botecito allá a poner aceite y a dorar pollos. Y se empezó a gustar y la gente empezó a pedirlo. Esta es una parrillada de Santos. Básicamente tenemos aquí lo que viene siendo el tradicional pollo Santos, que vienen siendo las piernitas de pollo, que es el pollo. Tenemos el queso panela. Tenemos unos camarones de Filadelfia. Son empanizados con Filadelfia en la parte del centro. Tenemos, obviamente, bueno, pues viene acompañada aquí de sus nopalitos, sus chiquitos toreados. Y aquí en la parte de abajo, aquí pusimos lo que viene siendo un ribeye. Este es un ribeye certificado antes también, de muy buena calidad. Y aquí tenemos lo que viene siendo las costillitas de res también, asadas. Las costillitas cargadas que lo llaman. Entonces, tenemos esas. Aquí también se agregaron unos camarones a la mantequilla. En esta parte de aquí. Entonces, básicamente creo que es todo. No sé si se me olvida algo. La panelita y las cebollitas asadas. Camarita está preparada con fresas frescas y el tequila de la casa, tequila castelana. Y como pueden ver, bueno, pues este es el pollo del tequila. Es una pierna y muslo deshuesada, asada a la parrilla, acompañado de papas adobadas, su brócoli, su nopalito que no tiene que faltar. Ya preparado y el licor 76 también para que lo preparen con tu casita de expresa. Ya al gusto. Ya al gusto de cada quien. Tenemos una copa de hielo. Es un café expreso. Y lleva, como nos amigas, de licor 473. El hielo. Ponemos el café. ¿Cuántas tierras tienen? 76 extractos hermales. Y la base alcohólica es tequila. No, 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 no. Sí, pues vamos ahora sí que a disfrutar de este rico carajillo que nos acaba de preparar la señorita. Aprovechito. Muy rico. Nos platiques estas pinturas. ¿Quién te las hizo? ¿Qué personajes son? ¿Y cuánto tiempo hace que se pintaron? Sí, mira, la pintora se llama Ángeles López. Es una señora de aquí de Jesús María. Muy profesional para la pintura, como pueden ver. Entonces, este, quisimos sacar el tema de lo que está diciendo la guerra cristera. Victoriano Ramírez el 14, uno de ellos, uno de sus hermanos y sus seguidores. Estos últimos cuatro personajes que tenemos aquí, ellos son de Jesús María. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.